Tiene la palabra el diputado Javier Campos. Muchas gracias, señor presidente. Tratando de ser breve, bueno, claramente una moratoria no es más que la aceptación por parte del Estado de que una situación tributaria y económica es crítica y que las cuentas no cierran para los agentes económicos. Yo creo que eso está claro para cualquiera que lo quiera ver. Y en este caso, con la pandemia, mal podría el Estado, que manda a cesar las actividades económicas, a la vez pretender continuar cobrando impuestos sobre esas actividades. Así que adelanto mi total apoyo a la moratoria. Claramente quiero dejar claro, igual que mis compañeros de bloque y de bancada, mi total apoyo a la moratoria para que nadie se confunda. Pero muy distinto es, a mi manera de ver, la pretensión de incluir por primera vez en la historia tributaria argentina a empresas quebradas sin continuidad en la actividad. Señor Presidente, se habla de 100 millones de dólares listos para el cobro por parte del Estado en estas quiebras. Me pregunto, ¿no se necesitan fondos para atender la pandemia, señor Presidente? ¿También está el fisco como para abrir mano de ese cobro en este momento? ¿Esto es ético? ¿En este momento? ¿Que todo el mundo está sufriendo? ¿Que el Estado tenga 100 millones de dólares listos para el cobro y que no los cobre? Esta ley tiene, por lo tanto, señor Presidente, un lado ético evidente que debe cumplir. Por ello voy a solicitar, señor Presidente, introducir modificaciones de manera que no puedan ingresar a la moratoria deudas de impuestos al juego o a los combustibles. Si eso no ocurre hoy, señor Presidente, me convenceré, lamentablemente, que existe una propensión de la política argentina a eso que también describió un conocido varón del conurbano bonaerense la semana pasada. Él dijo, se usan ambulancias, bienes del Estado, quiero aclarar, para actividades ilícitas. Y yo, político, tengo después que cubrirlos. Esto me recuerda que hace un tiempo algunos vivos quisieron quedarse con una imprenta de papel moneda y hubo políticos, diputados y senadores, que tuvieron después que cubrirlos, cuando en realidad nada tenían que ver con ese ilícito. Hoy la cosa parece ser así. Nos quedamos con los impuestos que reteníamos de la gente que cargaba combustible en nuestras estaciones y ahora los políticos amigos deben cubrirnos con leyes hechas a medida. Señores diputados, no tienen por qué hacer eso, no lo hagan. Por favor, señor Presidente, que no sea este Parlamento quien vuelva a cubrir actos ilícitos. Muchos se llenan la boca con la idea del Estado presente y que la política es la herramienta idónea para transformar la realidad. Si votan esto, la política será sin duda la herramienta idónea para transformar la realidad, pero claramente para transformarla para peor, no para mejor, señor Presidente. Señor Presidente, ya tenemos demasiados problemas los argentinos, demasiadas angustias, como para tener que aceptar más de este tipo de cosas. No tenemos por qué aceptarlas. Saquen, por favor, el artículo 11 y nos vamos a abrazar todos en el consenso de una ley votada por consenso es un solo artículo y un solo empresario. Parece mentira. Por favor, sáquenlo, por favor. Que la política no sirva nunca más para cubrir este tipo de cosas. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.